En lo que tiene que ver a los acuerdos de hace un año que se pudo concretar en esta reunión, prácticamente se han cumplido absolutamente todos, porque ahí eran más bien los acuerdos para poder legalizar la directiva, legalizar los tres clubes, y eso ya está, se lograron legalizar los tres clubes, se logró legalizar la directiva de la Liga Deportiva, si bien es cierto no se cumplieron en los plazos que en ese momento se fijaron, recuerdo perfectamente que con Javier Renderica se había dicho, aspiramos nosotros hasta noviembre, diciembre del año 2015, poder tener todos los documentos para legalizar la directiva, esos plazos no se cumplieron, se logró concretar todo hasta marzo del 2016, pero ya están cumplidos esos acuerdos. Lo que está pendiente, hablemos así, y que se dijo en su momento es, primero legalicemos la Liga, primero tengamos los clubes que se tienen que concretar, incluso ahora hay otros clubes que se pueden ir involucrando, pueden seguirse sumando a ser parte de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, es el tema económico. Al no tener directiva en el 2015, no hubo presupuesto por parte de la Liga, se quedó sin recursos, y el tema y la preocupación actual es cómo solventar esos gastos, y hemos hablado con Alfredo, actual presidente de la Liga, hemos hablado con la señora secretaria, también para ver cómo apoyamos, de qué manera hacemos para poder obtener esos recursos. Si bien es cierto, existe la disposición del Ministerio del Deporte, del señor ministro particularmente, yo prácticamente durante todo este año, no es que me he quedado tranquila, viendo que ya se legalizó la directiva, hemos seguido buscando la gestión para ver cómo se puede tener esos recursos económicos que permita hacer y pagar esos deudas que están pendientes por parte de la Liga Deportiva Cantonal de Girón. Entonces, se tiene el presupuesto, ahora en el 2016, que ya está la directiva, tienen un presupuesto de más de 18 mil dólares, tiene la Liga, hubo un recorte presupuestario en todos los ministerios, en todas las ligas deportivas, y claro, en el 2014, que tuvo presupuesto, la Liga tenía casi 25 mil dólares, y hoy tiene unos 18 mil 400, me parece, entonces eso también se ha complicado, y es la gestión que estamos haciendo con el señor ministro, para poder que Girón y la Liga Deportiva puedan tener el mismo presupuesto que tuvo en el 2014, pueda tener en el 2016, por lo menos, ese mismo presupuesto, y ojalá con esos rubros poder cubrir esas deudas, que no son del Ministerio del Deporte, que son deudas que se han ido generando, precisamente por no tener una directiva, porque si hubiese estado funcionando la Liga, hubiese recibido el presupuesto y no hubiésemos estado. Y un tema, el hoy, que fue un compromiso mío personal, es el de poder hablar con el Ministerio para poder desconcentrar. El señor ministro Javier Renderica, en uno de los primeros acuerdos que firmó, precisamente fue el acuerdo de desconcentrando esta posibilidad, y hoy en día, precisamente la Liga Deportiva de Girón, la directiva de la Liga Deportiva de Girón, ya es legalizada aquí en la Coordinación Sonal, entonces ya está desconcentrado. Gracias. 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 Gracias.